Con pancartas a pie y en vehículos, durante tres horas residentes de Manovallabo recorrieron sus calles para pedir que sean asfaltadas. Esta comunidad necesita un destacamento, esta comunidad necesita un hospital. Se aprobó una estancia infantil y no ha aparecido la institución a hacer el levantamiento del terreno. Necesitamos también un cementerio, necesitamos un parque recreativo, necesitamos un club recreativo, necesitamos que nuestros callejones y caminos vecinales sean debidamente alumbrados. Al concluir la jornada de protestas, este domingo, a la que asistieron amas de casa, motoristas y líderes comunitarios, dijeron sentirse olvidados por las autoridades. El presidente destinó 5 mil millones de pesos para esta zona, para la zona de expansión y nosotros estamos siendo observadores y queremos saber dónde está nuestro dinero. Al inicio de la manifestación el viernes, el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, aseguró que trabaja para ayudar a solucionar la situación. Estamos esperando dos compañías de ingenieros que ya fueron contratadas para empezar los trabajos. ¡Bata ya! Nosotros no tenemos síndico tampoco, ya no aguantamos. No ha habido un conversatorio, no ha habido una mesa de diálogo. Ellos se han reunido con otra organización que es representada por los presidentes de la Junta de Vecinos que no tienen nada que ver con nosotros. Ellos solamente representan esta parte de aquí adelante porque por eso han sido sus reclamos. Nosotros reclamamos la parte interna de la zona de expansión. Los managuayabenses, que también pidieron el rescate de las ruinas de Palabé, explicaron que entre las comunidades afectadas se encuentran Villa Carolina, Buenas Noches y Bienvenido. Durante la manifestación, miembros de la Policía Nacional estuvieron presentes para evitar disturbios. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N.